¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Finalmente! ¡Finalmente! ¡Acá estamos! Iba a ocurrir, ¿ves? Sí, es que las cosas son como cuando tienen que ser, ¿no? Cuando uno quiere. Es verdad, es verdad. Muy contenta, muy contenta que estés acá. Me encanta verte y compartir este tema que me fascina. También ya casi final de la primera semana de febrero. Sí, a mí también. Gracias. Te agradezco por este espacio, por esta invitación y sobre todo por todo lo que aconteció desde esa invitación hasta hoy que la podemos plasmar. Entonces esto nos indica que no todo es lo que parece. Claro que sí. Es verdad. Tenemos esta ilusión. Dicen que la vida es maya, ¿no? Es esta ilusión. Y que, bueno, estamos aquí jugándola y tenemos que estar más presentes, ¿no? Que no dejemos que pase ahí de largo, distraídos, con un barrilete, digo yo, ¿no? Que te lleve para un lado y para el otro. Y justamente cuando estamos presentes nos damos cuenta de todas estas cosas, ¿no? Si no, realmente todo es una queja o una... porque razones para quejarnos son multitudinarias, infinitas. Entonces, quien tiene ganas de quejarse tiene todas las formas, los colores, todo, todo. Todo lo tiene a su favor. Y creo que la vida justamente es quitarle la mirada a eso que está ahí, tentándonos, ¿no? Llamándonos a lo simple, ¿no? Como lo dijiste recién, que la fricción es crecer, evolucionar, ¿no? Lo simple es quedarse así, achantado, esperando, ¿no? Lo complejo es trabajar, accionar. Y este año, más que nada, nos invita a eso, a la acción. A la acción. Como digo yo, la metáfora, a escalar de la concagua. Me encanta. Bueno, a tener valentía. Creo que es un gran ingrediente que tenemos todos que empezar a ser presentes en los recursos que tenemos o a trabajarlo y hacer, tener esta valentía, este coraje que te da resiliencia, te da esta fortaleza para atravesar lo que sea que la vida te lleve. Porque nadie sabe qué es lo que te espera. No controlamos nada de lo que sucede, pero fortalecer nuestra resiliencia y nuestra valentía, ¿cierto? Absolutamente. La valentía y también la voluntad. Primero la voluntad y después la valentía. Si no tenemos voluntad, no hay valentía, ¿no? Las veces ve. Este es el gran trabajo, lo que acabas de decir. Ya olvidémonos lo que hacíamos antes, como lo hacíamos antes. Nos mudaron de casa, nos mudaron de país, nos mudaron de aldea, de donde quieran. Y hay que entrar a esta nueva casa que es esta, desde otra mirada. Desde la mirada, esto es lo que tengo y lo potencio. Se terminó la época de la queja. Le va a ir muy mal al quejoso. Muy mal. Claro. Pero el tema más importante, creo, uno de esos temas es, como acabas de decir, me encantó que ya repetiste varias veces el tema de las quejas, o sea que se ve que es algo que estuvo flotando, ¿no? Entonces, trayendo el tema de la queja, digo, a veces para no reprimir, digo, ¿sabes qué? Quejate, ok. Me doy un minuto para quejarme y me lo saqué de mi sistema. Y ahí, adelante, ¿no? Como sacudite y seguí para adelante. Hasta que después, quitarlo del sistema de hábito. Hay que cambiar el hábito. Claro. Bueno, pero, ahí está. Le podemos dar una vuelta de más. ¿Por qué tiene que ser desde una queja y no desde una mirada? Yo lo que quiero es erradicar la palabra queja. Que además es queja. ¿No? Y además el ja, el ja, para todos los que practicamos japonopono, sabemos que tiene una energía de vida. Entonces, confundimos el que con el ja. En cambio, yo puedo quejarme en la vieja conciencia de otra manera. Uy, qué calor. Yo puedo hacer lo mismo, lo que vos decís. Sacar esa energía que tengo diciendo, wow, puedo sentir el calor. Es lo mismo. Solo que le di la vuelta. Muy importante la elección de palabras. Absolutamente. Muy importante. Los hábitos, la frecuencia. No, me encanta. Me encanta. Y hablando de esto, del tomar. Bueno, primero y antes que nada, gracias. Entramos directo nosotras. Porque ya hablábamos y todo. Pero un poquitito, un poquitito, para que compartas con la comunidad. Te damos la bienvenida a esta comunidad tan linda. Y que te presentes un poquitito quién sos, qué haces, qué practicas, dónde estás en este momento, para que te conozcan. Así, bueno, ya vamos integrando. Bueno, simple. Yo soy Adriana y soy una aprendiz de la vida. Lo que aprendí, lo que desaprendí, creo que ya a esta altura de mi vida, no tiene importancia. Hace tiempo que me quité las etiquetas. En mi vida no hay una razón que sorprenda a nadie, por lo cual me haya puesto en este camino. La gente que me conoce me dice, pero ¿qué te hizo llevar? Así que soy una bendecida, que no tengo nada que los deje anonadados como historia, más que una historia simple. Y que en algún momento de mi vida, imagino que cuando muy pequeña, tenía, cuando uno dice, ¿qué pensaba de chiquita? Yo tenía dos cosas que quería ser como hechizada, y ahí me van a decir qué vieja soy. Ay, me encantaba la hechizada. ¿Qué hacía con la nariz así? Ay, amaba, eso me fascinaba. Yo quería ser hechizada, pero ¿para qué? Para curar a la gente. Entonces entiendo, entiendo que uno viene con una misión. Y a uno les cuesta un poco más mirarla. Por eso digo que soy una bendecida, que entendí mi misión, o la que yo creo que es mi misión. He hecho muchas cosas en la vida, pero lo importante es que todo lo que hago hoy, yo creé el arte de mirar justamente para quitarme etiquetas. Que hoy que acompaño gente, hace más de 30 años, con un montón de herramientas. En definitiva, esto es lo que soy, y puedo canalizar lo que el otro requiere en ese momento, y doy una sugerencia. El otro lo toma o lo deja. Y creo que en este momento es esto, que cada uno de los que nos escucha ahora sepa que la misión es saber qué tengo que hacer, cuál es mi don. Que al tanto le tenemos miedo a ese don, ¿no? Porque asusta. El don asusta, nos da responsabilidad, nos ordena, nos da un montón de cosas, como todo en la vida, ¿no? Entonces a veces justamente para no asumir esa responsabilidad de vivir, nos quedamos a dormir, como decimos acá en Argentina, hacemos fiaca, y no despertamos. Así que sería esta mi presentación. Soy una eterna aprendiz. Una eterna aprendiz. ¡Ay, qué lindo! Justo dije esas palabras al comienzo, porque estoy así como en un momento de pausa, de no quiero aprender más en este momento de libro, sino que cómo aprendo de integrarlo, y de bajarlo, y de vivirlo, y cómo transformo también, ¿no? Porque uno está como el metabolismo, ¿no? Que va digiriendo la comida, que la comida cuando digerís, nunca es por cada lugar que pasa igual. Entonces esa es la información, me fascina. Y además, perdón, complementando con esto, ¿no? Para mí el tiempo de tomar conocimientos, para mí ya está. Es lo que acabas de decir. Yo tengo una metáfora que digo que en el 2020, desde que nacimos todos, tuvimos la oportunidad de buscar herramientas. Y en el 2020 cerraron todas las ferreterías. El que ya compró las herramientas, ahora úsela. Ya no hay tiempo para ir a buscar herramientas afuera. Y si no las compró, con lo que tenga en casa, hágale herramienta. Me encanta. Ya lo repetiste varias veces, y me parece importante decirle a la gente, o sea, vayan anotando todos, ¿no? Agarran un lápiz y un papel, porque voy a subir después este vivo para todos, que siempre hacen esa pregunta, siempre subo en los vivos, para que empiecen a tomar notas, porque la información va a ir bajando, ¿no? Va a ir sonando, va haciendo ruido. Y esto de accionar, que dice Adriana, accionar. Es momento de ponerse los pantalones. Entonces, tomar la vida. ¿Qué es tomar la vida? Para la gente que recién está empezando a conocer todo lo que compartís, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué significa para vos tomar la vida? Tomar la vida es el inicio, ¿no? Es como el regalo. Acá lo vamos a poner metafórica. Vos me invitás a este live, vos me regalás esta oportunidad, y yo, de ahora hasta que vos cierres, yo me quedo así. Y quiero contarles que los que nos están mirando mucha fuerza con la vida no tienen. Porque me hubiese podido quedar más. Solo de los que estén ahí que no los veo, los invito a que respiren. Porque no es un juego de palabras, es un campo que se acaba de abrir. Entonces podemos inspirar y sostener. No importa si entiendo lo que acaba de suceder o dicho esa señora que está ahí. Algo acaba de suceder. ¿Se sintió? Bueno. Eso es la magia de poder entrar y canalizar un campo. Simple. Lo acabo de hacer y ahí se entiende qué es lo tomar. El regalo viene de papá y mamá. Es un regalo. Todo lo que voy a decir es mis creencias y la conclusión de mi experiencia personal y de mi experiencia de tantos años trabajando con maravillosos clientes. ¿Por qué maravillosos clientes? Porque los clientes que tenemos son los que nos empujan. Son ávidos. No le puedo contar todos los días el mismo cuento. Entonces ellos son mis grandes maestros. Entonces tomar la vida ¿Dónde comienza? ¿En el origen? ¿En papá y mamá que me la regaló? Me la regaló. Aunque nos digan yo no quería que vos vinieras por tu culpa. Eso es novela. Eso es lealtad. ¿Sí? Todas esas creencias que nos hayan... Por tu culpa. No tendrías que haber nacido. Por tu culpa no me casé. Por tu culpa me abandonaron. Por tu culpa no estudié. Eso es retórica y viejísima. ¿No? Pertenece al 2020. Claro. Todas esas historias que veníamos... Que repetíamos en el piloto automático. Absolutamente. Pero no me puedo quedar con eso. O sí. O y otra vez. Vos me invitás a la vida y yo soy la que elijo. O hablo. O me pongo al servicio de la vida. O me quedo así. La diferencia con vos es que te cansás, me apagás el vivo y yo me quedo sola. La diferencia entre vos, hombre o mujer, con la vida. La vida no quiere esto. La vida me va a mover. Como sea. ¿Cómo te mueve la vida? Con una apariencia. Con una catástrofe. Con un accidente. Con pérdida de trabajo. La vida. Por eso yo siempre hago bien hincapié en lo que es la vida. Y lo que es mi vida. Son dos cosas absolutamente distintas. Yo puedo así manejar mi vida. Pero así, ¿no? Solo puedo soltar y dejarme eso mayor. Pero la vida es la que tiene un plan, un propósito mayor absolutamente desconocido por todos los que estamos aquí en este planeta. podemos pensar, imaginar, pero nadie tiene la certeza como no la tengo en mi propia vida. Entonces, por eso quiero dejar claro cómo se mueve la vida. Vos me acerrás y seguís. Pero la vida no. La vida va a empujar una y otra vez. La vida me va a llevar a donde me tenga que llevar a mí para ver si intento despertar. Que no va a ser el mismo lugar que a mi compañero, a mi compañera, a mi madre. Hay un hay un propósito general que lo llamamos enfermedad. Y la enfermedad es el barro donde te lleva la vida para convertirte en loto. ¿O es la desgracia más desgracia que me pudo haber pasado en la vida? Otra vez, yo elijo. Si tomo la primera, la segunda opción, cada vez me debilito más. Cada vez me debilito más. Y aunque la fuerza de la vida empuje, son dos cosas paralelas. La fuerza y el cuerpo. Es como la fuerza del barco y el buen barco. No hago nada con un oleaje maravilloso y un viento si yo me subo a una tabla de surf. No puedo llegar a ningún lado. Siempre hay que tener, como es la vida y como decía Jesús, de dos en dos. Siempre hay que ver si va a requerir otra cosa para avanzar. Entonces, la vida me va a poner incansablemente en acción, pero no sutil, duramente. Entonces, en esa dureza de la vida, pero porque la vida quiere que continúe la vida, el cuerpo se va a desgastar o el espíritu se va a desgastar porque es todo una unidad, una unicidad. Entonces, ahí llega lo que esa persona quería, partir, como digo yo, a visitar a San Pedro. ¿Sí? Entonces, esto para mí es bien importante, dejar en claro la diferencia que existe entre la vida, la vida es el huracán, el tsunami, el volcán, el terremoto, el sol, el amanecer, la marea, vieron, se quema un bosque y a la semana ya aparecen los primeros brotes y a cualquiera de nosotros se enferma de algo para levantarse o no. Entonces, creo que eso es tomar la vida. Tomar la vida es primero asentir al regalo, al regalo que me lo da ¿quién? No me lo da mamá y papá para mí, me lo da ese universo, ese espíritu, madre, naturaleza, cosmos, Big Bang, Mahoma o la montaña, como quieran. De ahí viene el milagro, el milagro. ¿Alguien puede entender cómo nace un bebé? Sí, pero ¿cómo se generó? ¿Cómo? No, no, no. Escapa al hombre. Es un milagro. Milagro. Es un milagro. Sí, podemos entender que el espermatozoide, el óvulo, las neuronas, pero entender, más o menos, pero la vida como tal es un regalo y la vida como está planteada en este planeta, no sé cómo estará planteado en otros, se necesita dos, otra vez, dos. Eso de que yo crío hijos solas, no va a buen puerto. Hasta el 2020 más o menos esos barcos funcionaban. Ahora, María Laura, no funcionarán más, porque entramos en otra energía. energía, en la energía se cayeron los velos, entonces yo ya te veo con claridad. Entonces, lo que veo es lo que vas a recibir para vos misma. Entonces, mamá y papá es la entrada a la vida y cómo entrada, entrada por tal núcleo, nido, cómo les resuelve. A mí me encanta pensar en eso, ¿no? Que es el terreno. Como me lo contaron de pequeñita, la semilla y la tierra, me encanta. Es gráfico, es claro, ¿sí? Y la magia no la hizo ni la semilla ni la tierra. La magia la hace Dios, el milagro lo hace Dios. Entonces, tomar la vida es, para mí, es tomar a papá y a mamá tal y cómo son. Es lo más difícil. Ya no es, yo siempre digo, haciendo una línea temporal, a partir de Freud a hoy, la primer parte de la historia, del conocimiento personal, toda la culpa era de papá y mamá. Toda la culpa. Y está mamá y papá. Y está bien, eran las herramientas que teníamos. Después de esa oleada, empezamos a darnos cuenta que, bueno, ya no había que echarle tanto la culpa, que había que empezar a perdonarlos. Hoy, con esto del campo mórfico, que no hay posibilidad a error, eso es lo que quiero que se entienda. ¿Qué es un campo mórfico? Para que quede claro, es, yo puedo decirle a los que nos escuchan, que el agua y el aceite se van a unir, mézclelo, que se van a unir. Usted dele, dele, dele agua con aceite que va a ser homogéneo. Como vos me querés, me admirás, me respetás, repetís como un loro, el agua y aceite se unen. Después alguien hace una prueba y dice, bueno, ya no se unen tanto. ¿Sí? ¿Y cuándo surge la verdad? Por eso para mí el gran hallazgo del maestro Hellinger fue cuando nos invitó a ir al campo. Que lo podía hacer antes. Los mayas, los aztecas, lo hacen desde que nacen. Pero para nosotros estaba vedado eso. Entonces, cuando vamos al campo es tan simple. Adriana dice que aceite y agua es homogéneo. Laura dice que bueno, más o menos homogéneo. Vamos a ver, Laura, agua y aceite y decimos, wow, yo estaba recontra equivocada, nunca se van a unir. Y Laura va a decir, mira, hay unos pedacitos y alguien va a decir, bátelo, bátelo, que nunca se van a unir. ¿Está claro lo que es un campo? A ver ahí, sí, pueden comentar para preguntarle a Adriana que está aquí contándonos, explicándonos, incluyéndonos porque estamos todos compartiendo energéticamente todo esto. Estamos haciendo literalmente una gran conexión en este momento y aprovechen porque estamos cambiando. A mí me, yo ya estoy sintiendo la temperatura de mi cuerpo cambiar y van a empezar a sentir. Claro, cuatro veces, porque ya estamos en campo. Entonces, esto, esta es para mí el gran hallazgo y es apasionante. Yo que trabajo en esto, es apasionante, tan apasionante como aquel que pone una semilla que no sabe qué semilla es semilla, la pone, se va y vuelve a la semana y dice, wow, no le importa. Palabras técnicas, por eso digo, se terminó el tiempo de las palabras bonitas. A esa persona no le importa ni cómo se llama esto, ni cómo se llama esto, se convirtió, por eso me encanta la palabra aprendiz. Él sabe que coloca eso ahí, que no sabe ni cómo se llama, ni tiene idea de nada, de las semillas y germina, la palabra esa no las conoce, no tiene ni idea, racionalización, nada, cero. Pensemos en alguien que ni hablar puede o un sordo mudo, vamos a ponerlo bien cuántico, pero él sabe que esto lo pone acá, le pone agua y a la semana se encuentra con algo, vuelve al mes y almueve más algo, vuelve a los 10 años y come eso que está ahí. ¡Guau! Eso es campo. No hay error, no hay error, pero hay que estar presente y hay que accionar. Claro, todo es todo, a ver, corregime, desde este punto de vista que estoy preguntando qué es campo, qué es campo. Una forma de decirlo podría ser que estamos todos compartiendo un espacio que no vemos como el Wi-Fi, que está por todo el mundo entero, estamos conectándonos por teléfono, por celular, no vemos la onda, ¿crees o no crees en el Wi-Fi? No importa, estamos conectados. ¿Sabés usarlo? No, no tengo ni idea. Bueno, sabés con el teléfono, pero no tengo idea cómo funciona, la red, la torre, no tengo idea. No sé cómo funciona eléctricamente, ni cómo se gestó, no sé nada, pero existe. Entonces estamos en un espacio donde existe esta conexión que en la parte cuántica es no hay tiempo ni espacio. Estamos todos conectados. Entonces digo el Wi-Fi porque es algo que seguramente todos los que están ahí tienen igual que yo y que Adriana. No, que a mí, que yo, ay, que a mí, ya me estoy hablando de cualquier cosa. Ni es en inglés, por eso dije. Entonces, estamos todos conectados y lo que les quiero decir es que aprovechen lo que está hablando Adriana porque está comunicando a través de esta conexión más allá de lo visual que están viendo y van a empezar a sentir toda esta transformación para tomar la vida que es para eso que estamos haciendo este vivo. ¿Sí? Es como tomar el timón de tu vida y es que ella te dice ponete de protagonista. Absoluto. Pero, está bueno, esto me gusta, no puedo ponerme de protagonista porque acá empiezan las confusiones. O sea, uno puede ir de acá, bueno, a Mar del Plata porque yo estoy en Buenos Aires, uno puede ir de Nueva York a Miami de cientos, de miles de maneras. Desde arrodillado, subido en un burro, en un auto, o sea, ¿correcto? No quiere decir que estén mal estas formas. Yo, Adriana, Laura, estamos buscando la forma más rápida y más cómoda. ¿Sí? Entonces, en la for, cuanto todo lo que está afuera, que nos va dando posibilidades para descubrirnos, también hay mucha confusión. Mucha confusión. Entonces, por eso creo que lo más importante es empezar a conocerme, para, yo tengo una palabra que me regalaron el año pasado, para actualizarme con la fuente. Y cuando me actualizo con la fuente, ya no tiene mucha importancia lo que diga Laura. No porque no respeto lo que diga Laura, al contrario. Pero a Laura le gusta ir en avión y a mí me gusta ir todavía en coche. Entonces, no podemos ver los mismos paisajes. Entonces, cuando uno habla de hacerse cargo de su vida, nadie, desde este punto de vista, va a poder hacerse cargo de su vida si no comienza por el principio. Es como que vos me regales un vestido de 50 mil dólares para que esta noche me lo ponga en nuestro encuentro, yo me lo ponga y ahora me vaya a bañar. ¿Sí? Me baño, me pongo el jabón y después salgo. El vestido me lo puse, pero en desorden. ¿Sí? Tendría que haber, tiene que haber un orden primero. Me saco la ropa, me enjuago, me seco. Bien. Esto es para que quede claro que la vida requiere de orden. Hay cosas que no importan mucho el orden, ¿no? Si yo voy a un restaurante contigo y quiero comenzar a comer primero un postre, se verá mal, no se verá mal, pero no implica nada en mí. Pero si vos me regalás un vestido para esta noche y yo lo mojo, no voy a poder salir con el vestido en 15 minutos. O si me fui a la peluquería y me hicieron un moño divino, no voy a poder estar lista en 15 minutos. Esto es para que se comprenda lo que es orden. Entonces, cuando yo hablo de que yo quiero ser protagonista en mi vida, no voy a poder ser protagonista si no comienzo por el origen. Y el origen es tomar la vida. ¿Qué es ahora tomar la vida? Tomar la vida es, como lo dije antes, es asentir a ese regalo que el milagro de la vida me dio. ¿Quién me lo dio para mí no es mamá y papá? Mamá y papá son el vehículo. Y aquí quiero decir algo que voy a repetirlo hasta el cansancio este año porque no se está mirando. Cuando mamá nos da a luz o nos pare, mamá está en riesgo. ¿Ok? Que nacen un millón de niños diariamente y no se mueren un millón, eso no quiere decir que en el momento del parto están vibrando simultáneamente la vida y la muerte porque cuando salimos a la vida nuestra amiga la muerte nos va a acompañar. ¿No? Yo digo que la amiga la amiga nuestra amiga la muerte está detrás. ¿No? Atenta a cuando nosotros digamos abrazame que nos vamos. Entonces también es importante tener en cuenta que cuando yo nací mi mamá se puso en riesgo lo sepa o no lo sepa. ¿Sí? Entonces ya por el solo hecho de ser papá y mamá ahí ya los honro. No honro cómo fueron como papá y mamá. Esa es otra historia. ¿Sí? Yo solamente honro y agradezco haberse puesto al servicio de la vida. Es como si vos me invitaras a una gran fiesta divina maravillosa y cuando yo llego hiciste de comer no sé sushi. Una fiesta espectacular pero a mí el sushi no me gusta. ¿Me enojo? No. Te agradezco todo. Toda la fiesta el agasajo el amor y un pequeño detalle el sushi. Bueno, este pequeño detalle en mi vida puede ser que mi mamá me haya dicho para que nací que más vale me hubiese muerto que no sirvo para nada. ¿No? Esos son pequeños detalles. ¿Y cómo van a ser pequeños detalles que mi mamá o mi papá me hayan pegado abandonado? Me van a decir los que nos están escuchando. Si son pequeños detalles ante la vida porque me dieron lo más importante y yo con adulto ahora tengo todas las posibilidades en mi ser o no o hago fiaca. No hago fiaca. Me encanta hago dientes. ¿Y por qué? No, me parece tan importante. Sí, me encanta esa palabra. Porque a la gente le gusta ser fiaca. Le gusta ser fiaca. Me parece... Y que el otro haga... Perdón. Y que encima que hace fiaca quiere que vos hagas por lo que yo no hago. Claro. Es que eso es de alguna forma lo que se toma, lo que se aprende y se repite lo que se aprende sin cuestionar. Entonces el tema de esto de estar en el campo de hablar del universo, hablar de la fuente de la vida, de conectar con la fuente, estás hablando del poder divino de la creación que es inmenso, un gran potencial y siempre estamos enfocándonos en la semillita, en el problema. Que empezaste así con la queja. O sea, damos la vueltita al tema, ¿no? Y entonces es, ok, en vez de quejarte que es rechazar o quién sos o de dónde venís, etcétera, es, ok, agradezco la vida que tengo y agradezco que soy parte de esta inmensidad, ¿no? Y que tengo todo este potencial. Eso es lo que está diciendo Adriana que es tan, tan importante para que conecten con esa información. Claro, yo puedo quedarme en la queja, puedo quedar, ¿quién me lo va a impedir? Pero destruyo mi vida, no la del otro, porque vos no me llamaste ayer y vos no quisiste y vos me abandonaste y el otro está pasando una parranda divina. Entonces, tomar la vida es por orden. Primero esto, mamá, papá, hoy, mañana y siempre hasta que vayamos a ver a San Pedro. No es dos días, porque después la gente dice, bueno, ya me leí dos libritos, hice cuatro talleres con María Laura, dos con Adriana, yo tengo todo resuelto. Bueno, les voy a dar una malísima noticia. Recién, recién acaban de poner los pies en el piso para levantarse. Esto es todos los días, por eso me encanta la palabra aprendiz, todos los días, minuto a minuto, en estado de conciencia, para poder llegar, como la metáfora que más utilizo es de oruga a mariposa. Todos nacimos orugas, todos, y todos estamos invitados a irnos mariposa. La palabra bien clara, invitados. No estamos condenados a ser mariposas ni a ser orugas. Es una invitación que nos hace la vida. Pero como toda invitación o como toda transformación, si no los invito a que vean qué sucede con el gusano cuando tiene que ir a la oruga, cuando tiene que ir a mariposa, está sola, encerrada, apretada, está transformada, mando. Y después surge en esa maravillosa mariposa. Y eso somos nosotros. Además, yo creo que el universo nos puso eso como para decir, a ver si la entendés. Porque la oruga, la oruga, pisar una oruga y el olor que tiene es espantoso. rastrera, gorda, pesada, lenta, las tiene todas. Me lo apropio. Cuando se convierte en mariposa, ligera, colorida, libre. Y estamos en proceso, porque ese es el otro tema, otra muy gran palabra que siempre creemos de, bueno, ya lo sé todo, o ya aprendí, ok, ya sé. Y esta gran palabra de ser aprendiz, que justo empecé el vivo así, por eso me encantó que vos lo repetiste varias veces, que es cuando le quito, yo hablo siempre de quitarle un poco el zoom a la vida para ver todo completo, ver más paisaje, darnos cuenta qué lugar ocupo en todo esto y no que todo soy yo y mis problemas o lo que me sucede en todo eso estoy percibiendo una nueva forma de ver desde otro lugar, estoy aprendiendo algo nuevo todo el tiempo, pero tenés que estar en esta posición de, a ver, qué tengo que aprender de esto, qué es molesto, qué no es molesto, qué me gusta, qué no me gusta, bueno, pero qué tengo que aprender, o sea, tener desde esa postura, ¿no? Por eso me encanta que sos un aprendiz de la vida, y además, en esto de que las palabras, y como han tomado fuerza que hay palabras que hay que erradicarlas en el diccionario, cuando a mí, a mí me gusta, a mí me gusta etiquetarme y digo, yo soy máster, ¿máster de qué? ¿no? Y va un poco contigo que hablas de doctor y todo eso, ¿no? Ahí no lo veo. Las etiquetas, ¿viste que la gente dice doctor y el abogado, doctora y el arquitecto? Ya está. Detrás de un doctor, de un arquitecto, hay un ser maravilloso. Acá pasó, yo siempre, cuando, esto del máster, me imposibilita a mí, porque hay una parte de mi cerebro que ya me puso acá, experta en colores. Ya está. Yo soy, mucho gusto, experta en colores. Ya está. Me bloqueé. Practíquenlo. Usen la palabra aprendiz y van a ver cómo surge la magia. Porque, le estoy diciendo a mi ser superior, tengo hambre. ¿Vieron los chicos chiquitos? ¿Se acuerdan? Cuando éramos chiquitos todos lo tocábamos porque no sabíamos nada porque éramos aprendices. Ahora nos etiquetamos, hice un máster, soy doctor, soy científico, soy, 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 y sin darme cuenta, inconscientemente, me acabo de poner un candado en mi ser. Usen la palabra aprendiz para todo el tiempo. Estoy aprendiendo porque la palabra es conductual, la palabra va generando, ya está demostrado, va generando un nuevo surco, nos va cambiando de carretera. Entonces, usemos la palabra estoy aprendiendo, soy un aprendiz, en lo que sea. Aunque tengan 60.000 años siendo esto, no se lo tengo que decir al otro, me lo tengo que decir a mí, a mí, que es un poco lo que vamos a decir, salir, y es mágico lo que sucede, porque además habla de la humildad, ¿no? No ante ti, no ante ti, ante ese todo. ¿Cómo voy a decir yo ser experta en colores? ¿Quién es experto en qué en este planeta? Nadie, 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 pero no sienta bien la etiqueta, y ya se terminó la época de etiqueta, hay que quitarse las caretas, ¿sí? Y detrás de una gran etiqueta hay un pobre ser humano, un pobre ser humano. Acá lo voy a comparar que me vino ahora Diego Maradona, que lo ama el mundo entero, y está lleno de etiquetas, lleno, le han puesto todas las etiquetas de Dios para abajo todas las que quieran. Y fue un ser humano que sufrió tanto, tanto, tanto. Entonces quiero dejar lo honro, honro al ser, no al jugador, ni al argentino más famoso. Honro a ese ser, a ese niño, a ese ser maravilloso, a ese espíritu, más grande que todo lo que nosotros podamos pensar. Y él sufrió tanto, tanto, ¿no? ¿Por qué decís eso, Adriana? Y porque si no hubiese sufrido, estaría hoy todavía dando vuelta por este juego. ¿No? Claro. Y bueno, volviendo a este tema de, creo que la base, para mí, todo esto de, del sufrimiento que hablaste recién, ¿no? El sufrimiento, creo que la herida más fuerte que tenemos es de sentirnos separados. Absolutamente. Esa es la herida más dura que, y ahí es donde uno se aleja, hablando de etiquetas, que vos decís, etiquetas, bueno, uno, en realidad, puede estudiar toda la vida, pero en realidad creo que cuando te adornás con etiquetas sin sentirte validado, y te buscas eso para validarte, creo que lo que utilizás y cómo querés que te vean, qué es lo que está sucediendo, es a partir de esa herida, ¿no? De ese vacío que de alguna forma tratás de ver cómo, con qué lo voy llenando, ¿no? Cómo, cómo hago para que los demás me amen, ¿no? Esa cosa de, de la valoración. Pero ahí volvemos, pero ahí volvemos. Ese vacío, ¿dónde se genera? La humanidad siente el vacío en el momento que somos paridos a la vida. Eso no es tuyo, ni mío, ni la de al lado, es de la humanidad en el momento que ha sido parido a la vida. ¿Cuál es la diferencia para mí? Que en este momento la gente habla de una nueva humanidad, una nueva humanidad, unos piensan que van a venir unas personas raras ahora, en pocos días. Y yo digo que la nueva humanidad hace tiempo que está aquí, que son mis hijos, tus hijos, los chicos nacidos desde el 90 para acá, ya está acá. Pero esa nueva humanidad llega en esta mamá dormida, que cuando viene y dice, mamá, estoy ocupada, no me molestes ahora. Entonces, ¿sabes lo que hace esa nueva humanidad? Otra herida igual que yo. Pero si ese chico llega en una mamá despierta, que viene y sabe que el trabajo va a des... el orden, que no me voy a bañar con el vestido que me acabas de regalar, el orden, que esté haciendo lo que esté haciendo, nada es más importante que cuando viene mi hijo y me dice, hice este dibujito, que además son dos palitos, y mi adulto dice, esta porquería hiciste. Y si no lo digo, lo siento. Y la nueva humanidad, que es mi hijo, lo siente. Entonces, si ya tenemos una herida de abandono cuando nacemos, por eso está diagramada, todo el mundo, diagramada, difícil, diagramado. Dice, no quería salir la palabra amado. Perfecto, por eso el n que nace tiene que ir a ser nutrido por una mamá presente. esto no les va a gustar a muchas mamás modernas, pero esto es ser mamá. Ojo, que no quiere decir que yo lo haya hecho bien, me pongo primera, pero que sirva mi experiencia. La vida lo hizo bien, anda a ver los originarios, cómo conectan con ese bebé. De hecho, lo vemos en la calle con muchísimo respeto, los bolivianos, los paraguayos, niñitos acá y no salen del corazón de su mamá. Y no como ahora pretendemos que salgan a los 15 años de la cama. Viste, ahora se fueron para el otro lado. Entonces esto, la vida en el origen está bien hecha. Nuestras cabezas y nuestra idea de separación nos ha separado. Porque una mujer a ver, hablábamos de tomar la vida. Tomar la vida tiene todo un movimiento que es perfecto. Si ese movimiento, Hellinger lo llama movimiento interrumpido, se interrumpe, hay un caos. Y bueno, tengo que vivir con eso, ¿ok? Pero no nos generemos que hay que seguir viviendo en ese caos. ¿Cuál es el caos? El caos es esto. Por ejemplo, al nacer el bebé, primero tiene que, el bebé tiene que llegar ahí está, lo dije hasta mal, el bebé es para las Barbies, el hijo tiene que llegar a brazos de una madre, en la humanidad, el hijo ha llegado a brazos de una nena, aunque tengamos 65 años. Es muy feo lo que digo, pero es la realidad. Y este año, que es el útero, que es la energía de la madre, de la madre divina, nos va a poner a prueba aquellas que no hicimos bien la lección. Entonces, cuando esto sucede como me sucedió a mí, a ti, a todos los que nos escuchen, nos hizo un caos, nos hizo desvalorizar, nos hizo sentir el abandono, andamos mendigando a todo el mundo que nos quiera, nos ponemos arquetipos, esta es la vieja humanidad. Esta nueva humanidad, que ya son nuestros hijos, si hubiesen llegado con padres más despiertos, y acá no nos quiero culpabilizar, porque si no yo sería la primera banderada, simplemente a sentir, lo hice así, pero ahora tengo la posibilidad, entonces mirá cuál es mi posibilidad, de lo que para mí fue una experiencia que hoy entiendo que no fue maravillosa, hoy me pongo a hablar de eso, entonces equilibro, así de simple, no puedo cambiar nada, pero si yo veo el sistema del milagro de la vida, nace el bebé parto normal, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, pero ¿por qué no hay que hacer nada? Porque esas mujeres en el origen querían ser mamás, ya está, si querés ser mamá, todo lo demás va a funcionar, ¿sí? Después sabemos que hoy somos todas lealtades, por eso hoy en el aquí y ahora hay una que tiene que tener parto con cesárea, perder un bebé, esas son las lealtades del árbol, pero estoy hablando del origen para que podamos conectar con ese origen, ¿sí? Aquella que se quiso morir y si hubo alguien que se quiso morir hoy también se van a querer morir, así lo hagan en la mejor clínica y hayan pagado lo mejor, no pasa por eso, pasa por mi información, mi lealtad. Entonces, hoy, todos nosotros tenemos la posibilidad de que las nuevas generaciones sean hijos esperados por mamás y no bebés esperados por niñas, jugando a las muñecas Barbie Kent, como lo hice yo, como lo hiciste tú, como lo hicimos todos, quién más, quién menos. Si ese niño nace, las mujeres somos el vientre, somos la nutrición, somos la madre, escogimos ser mujeres, entonces cuando se nos da la oportunidad de tener estos hijos, oye, hijos, no con hijos, hijos, el día que yo decida responsablemente ser madre, tengo que estar ahí presente, si no espero o orden, hay una de las leyes del orden que es la familia pasa primero que el trabajo, a ver, dime que levantemos la mano quién cree que es así, la bajemos todos, no, ahora no, tengo que trabajar, mañana voy, esa es la realidad nuestra, ¿sí? Pero sin embargo la vida nos invita y nos empuja y nos acorrala a que volvamos al orden, a esa mujer con distancia que estaba en su casa y salía a recoger flores y se ocupaba de sus hijos, no es que era una, que el patriarcado, para mí, lejos del patriarcado estaba, ¿no? Estoy hablando de lo general, no estoy puntualizando, ella se sentía feliz porque sabía que había venido a este planeta a ser madre y el tiempo de ser madre es tan cortito porque la primera etapa es sostener que son unos tres, cuatro años hasta los siete, ocho, acompaño, hasta la adolescencia ya los acompaño y después lo que no hice ya no hay más nada que hacer y ahí tengo que ir hacia atrás y dejarlos mirar hasta que un día empiezan a volar entonces cuando uno habla de hijos no son cuarenta años, son tres, cuatro años y los tres años de nuestros hijos son los más importantes porque sabemos que recién ahí él se da cuenta que ella no es un apéndice de mamá, ¿no? Entonces un niño nutrido, una mamá, una mujer, saquemos las lealtades, ¿eh? Lealtades es aquello que no se da, no es culpa de la mujer, que quede claro esto, ¿no? Pero el trabajo es liberarme de las lealtades para que si yo ya lo pasé mis hijos no lo pasen, ¿sí? Si yo logro y lo voy a lograr en este periodo liberarme, mirar las lealtades y soltarlas, yo sé que mis hijos, tanto hombre como mujer, van a ser padres responsables porque esa es la fuerza de la vida y cuando esa hija para, va a parir normalmente sin complicación porque no va a querer morirse y cuando esa hija para y debe nutrir a su hijo va a tener leche porque ya está en un ámbito de mujer, de ser madre, no sigue siendo la niña, es bien complejo pero tan simple a la vez, ¿sí? ¿Está claro hasta aquí? Contá un poquito de lealtades porque quizás hay gente que lo está escuchando por primera vez, ¿qué significa tener una lealtad y cómo la suelto? ¿Qué es lo que vos estás hablando de esa transición a ser mujer? Bien, la lealtad es aquello que no conozco pero estoy efectuando, es un libreto que viene a través de ADN y memoria celular, acá lo van a entender, abuelo borracho, padre borracho, padre borracho, yo borracha, la gente del entorno va a decir, ah, claro, si es lo que aprendiste en tu K, falso, absolutamente falso, porque hay casos de niños adoptados, criados por familias que no beben y el chico a los 15 años es el más borracho de toda la ciudad, ¿está claro? Eso es una lealtad, ahora, ¿por qué viene la lealtad? Que es lo más importante, la lealtad viene porque ese borracho de mí, que no son mandatos, ahí está hablando alguien de mandatos, no son mandatos, es lealtad, la lealtad yo no la entiendo, no la escuché nunca, el mandato es cuando te digo, cuando te cases, no, vos tenés que ser profesional, eso es un mandato, el borracho no le dije, nadie le dijo tenés que ser borracho, entonces es una lealtad, ¿está clara la diferencia? como algo heredado, algo heredado y que no sos consciente, claro, es heredado, es heredado por memoria celular, claro, es heredado, y no consciente, no te das cuenta, no te das cuenta, entonces el entorno te va a juzgar, vos, que sos esto, aquello, bueno, primer paso, nadie es un original cuando está en lealtad, ya lo repitieron, lo que pasa que tenemos, por eso es bien importante hablar del origen, ahora hablamos de muchas cosas, hoy una mujer acá en Argentina ya tiene, le dieron permiso para abortar, entonces sale contenta y dice, yo acabo de abortar un bebé, pero hace 60 años atrás, o 50, no, menos, 40, era un secreto, ¿dónde está la nena? La nena se fue unos días a casa de la tía y la nena estaba abortando, ¿está claro? Esas lealtades que eran guardadas, esas lealtades que eran guardadas ahí y no se preocupe, si no las resignificamos y no abrimos nuestro corazón, se tienen que repetir, ¿por qué? Porque hay una intención en esto de las lealtades, es que hay una ley sistémica que dice todos pertenecen, entonces, si aquel abuelo borracho, fue despreciado, manipulado, maltratado, o hasta, ¿cuántas veces escuchan decir en nuestras familias, para mí, tú estás muerto? En toda novela mexicana me parece eso. Bueno, no es un chiste, es una realidad. Entonces, cuando parece estás muerto, tranquilo, que no va a morir. Alguien abajo va a llevar la bandera de ese ser por lealtad, no lo va a saber, ¿sí? Lo va a vivir sin saber y encima va a ser castigado y manipulado por llevar algo que no le pertenece. ¿Pero por qué lo lleva? Para resignificar, para que ese ser pertenezca, ¿sí? Ahora voy a contar algo que leí recién y lo voy a explicar con un caso. Mi abuelo borracho, mi bisabuelo borracho, mi tatarabuelo borracho, en esta generación, ni yo, ni mis hermanos, porque acuérdense que la lealidad puede bajar en diagonal también, ¿eh? Si yo tengo hermanos, puedo no tener yo esta historia y tenerla a mi hermano. Entonces, vamos a suponer abuelo borracho, bisabuelo borracho, tatarabuelo borracho, en esta no hay borrachos. Ni yo, ni mi hermana, ni mi hermana somos borrachos. Bueno, les voy a dar una buena noticia. En esta generación no se presenta borracho porque somos soberbios. Decimos, yo como vos no voy a ser. No porque incluí en el corazón a esos padres. ¿Se nota la diferencia? Claro, hay un rechazo en vez de la inclusión, hay un rechazo. No estás procesando y Adriana siempre está hablando de las constelaciones que siempre me parece algo muy importante esto que dijiste, muy importante, que es integrar a todo tu árbol genealógico y agradecer la vida que sos vos hoy. Punto. Exacto. Entonces, ahí está. En este, yo y mis cuatro, mis siete hermanos, voy a ser lo más grande, siete hermanos y yo, ninguno bebe y encima cuando nos pregunta decimos así, nosotros no tomamos nada. ¿Desde dónde estoy diciendo eso? Desde mí. No voy a ser como vos, porque lo peor que hay es ser como vos. ¿Sí? Entonces, tranquilitos, no se preocupen, que si no incluyen, ¿dónde va a aparecer el borracho, pero más borracho que el que está atrás? En el hijo. ¿Y pero por qué? Porque el árbol quiere inclusión. Entonces, ese hijo viene a decir, lo que no le toleraste a tu papá, me lo vas a tolerar a mí. Y ahí se incluye. Hoy me resuena y lo quiero poner en un caso aquí, una cliente que vino y lo van a tener muy bien, un muchachito, tengo su permiso, obviamente la llevas a ver quién es, pero es una manera de ponerlo al campo y así se libera, un adolescente de 14 años, tiene toda una actitud violenta, hitleriano, él es el dios de la casa, violenta, ¿sí? Para los psicólogos, bueno, es la adolescencia, le dijo la psicóloga, con respeto a la psicóloga, ¿no? Con muchísimo respeto. Pero ellos son, tienen información de estudio, de libros, no de campo. Ella vino hoy a contarme esta situación, ¿a quién no miró esta señora? Le costó un montón, creo que todavía se fue diciendo que yo estaba media equivocada, y si me está escuchando que me imagino que está ahí, es por eso que lo hago. Cuando lo llevamos, el hijo le está mostrando la violencia de su padre, el hijo ya está conectado con el abuelo, ¿se entendió lo que quiero decir? El hijo ¿tiene culpa? No. ¿Tiene responsabilidad? Tampoco, es una lealtad. Ahora le preguntaría yo al hijo, ¿y vos por qué haces esto? Obviamente que no se lo pregunto. ¿Y lo hace por qué? Por dos razones. Primera una, o me voy a quedar en una sola para no confundir, hay muchas razones, este es un ejemplo, que la que nos esté escuchando no se lo haga suyo, que lo mire nada más. Una de las razones le dice, mamá, vos tenés que incluir a tu papá en tu corazón. Cuando medio lo hablamos, al terminar la sesión, me dijo, el alma confiesa, pero la razón le dice que no. ¿Vieron esa etapa? Sí, pero no. Que a veces es muy fuerte, como para... Siempre es muy fuerte, siempre muy fuerte. Subir el Aconcagua Aconcagua no es para todo el mundo. Por eso me gusta la imagen de que hay que subir a la Aconcagua. Porque además hay que llevar poco peso, poca comida y son muchos días. Bueno, ahí están preguntando varias personas cómo liberar la lealtad y Adriana lo está explicando, así que presten atención porque se está contando cómo. Ok. Bueno, les estoy contando qué es, el cómo es mucho más extenso. Bueno. Bueno, ojalá fuera a ti así de simple, un live, ya pudiéramos soltar la lealtad. Esta persona cuando terminó, terminamos de trabajar, pudo entrar a sus seis años, que es la edad donde ella queda bloqueada, y dice, yo no quería ver a mi papá. Bueno, ahora vas a verlo en tu hijo. Acá queda clarito. ¿Qué hago con este? La segunda pregunta, ¿qué hago con este hijo? Con este hijo nada. Es lo que tampoco se entiende, porque durante muchos años hemos tenido que cuando el adolescente, esto es para un live de adolescentes, voy a dar una pizca, hemos tenido que el nene que es conflictivo, lo llevamos al psicólogo y mamá se va a la peluquería a hacer las uñas o hablar con su amiga la hora que el hijo está mirando. Esto es para mí, con muchísimo respeto a lo que esté haciendo, pero yo tengo que hablar de lo que yo veo. Ese hijo no tiene que ir al psicólogo ni a lo de Adriana ni a lo de Petra. El hijo me está representando algo fuerte. Esto es una lealtad del hijo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? O sea que, si te entiendo bien, corregime, es prestando, o sea, perdonando, abrazando a mi papá, no necesito intelectualmente entender, simplemente dar las gracias por la vida que me dio tal cual fue, como fue, y ahí mi hijo va a estar mejor. Sí. Esto sería la fe. Bueno, sí, nada es, ninguna medicina ni ninguna técnica. Ni una torta. Nada, no hay nada. Ni una torta. Estoy tratando de transmitir a la gente que todos estos temas son nuevos para traducirlos más sencillos, ¿no? Perfecto. Ahora voy a decir algo interesante. A los padres no se les perdona quien soy yo para perdonar. Otra de las viejas conciencias y que se lee, yo lo leo, perdono a mi padre, el campo dice que no se perdona si ya me dio la vida, se agradece. ¿Sí? Ok. Se agradece, no tengo nada que perdonar. Pero sí, me perdono yo por... Tampoco, no hay nada que perdonar. Ok. No, lo siento, lo siento. Y si yo como hijo no me fue fácil, porque obviamente que no me fue fácil lo que yo he vivido, yo puedo, tengo todo el derecho de decir esto, papá duele, mamá duele que tu abandono, duele lo que vos me dijiste. Otra vez, no estoy juiciando, ¿ven la diferencia? Es fundamental entender esto. Yo me pongo ante mi papá y mi mamá y le cuento qué es lo que duele, porque no es que me dolió, duele hoy, duele hoy, porque si yo ya lo tengo resuelto, no lo tengo ni siquiera en estado de conciencia, porque ya está resuelto. Esto es muy importante. Yo perdono, pero no lo olvido. Señor, usted no perdona nada, porque lo que llaman perdón, trae el olvido. Materia aprobada. Vos viste a alguien que apruebe una materia en la facultad y en quinto se la reclamen. No, diríamos, o sea, en vez de perdón, para no hablar de esa palabra, entonces, así voy, también voy aprendiendo, las palabras de constelaciones, es hacer las paces. Hacer las paces podría ser una como una palabra. Pero estoy, hacer las paces, fíjate cómo me resuena. Es también buscar, dale, la terminamos, hacer las paces es terminamos. No, es darme cuenta, es procesar, estoy tratando de decir, listo, ok, todo lo que dijiste, ok, me duele, me duele, pero qué hago por lo que me duele, qué hago por lo que me duele. Perfecto, el primer paso es contarte a vos, no a él, porque de repente ya no están, ya de repente no están, ¿no? es traerlo acá pero desde otra dimensión, lo que yo llamo resignificar la historia. Yo me pongo frente a mi padre, me pongo frente a mi madre, por primera vez en la vida sin rabia, si no, no sirve de nada. Es la niña otra vez, ¿sí? Esta adulta que soy yo, esta mujer que soy yo, o pretendo ser. Entonces me pongo en conexión con lo que me duele y le cuento todo lo que me duele y después no tengo que justificar, porque si justifico es lo mismo que del otro lado, me voy del otro lado, porque hay gente que dice, y yo te entiendo mamá, vos te pegaban de chiquita, es lo mismo, estoy justificando porque no llegué a abrir el corazón, cuando uno abre el corazón no hay justificación, acá se va a entender. Me acabás de regalar esto, divino, lo amo, viene mi bebé de dos meses, me lo tira al piso y yo como mamá digo, ay, me lo rompiste, porque el amor por mi hijo es más grande, viene mi hijo de 23 y lo quiero matar. Entonces, ¿qué cambió? La percepción, ¿se entiende? Entonces, cuando yo justifico, no estoy en el amor, el amor no necesita justificación, o así. Esto, para el intelecto, es muy complejo, muy complejo. Yo creo que me parece importante recalcar en esta instancia de lo que vos dijiste anteriormente, quiero que todos sepan que esto es un proceso, cada uno le llevará el tiempo que le tenga que llevar, esto es un gran proceso, esto no es, dame la técnica para sanar, no, no es así. Esto es todo un gran proceso, estoy tratando de simplificar lo que Adriana dice por primera vez en esta comunidad, para la gente que está escuchando, haciendo preguntas, y la idea es, creo que hay que dejar en claro que hay que hacer el trabajo, como dijo Adriana y estamos conversando, de hacer el trabajo de sanar y volver a tu corazón primero, en el orden que hablaba Adriana, porque si no, no puedes llegar a la instancia de ser mujer, adulta, responsable, para hablar desde el corazón con tus ancestros, para integrarlos, necesitas hacer ese proceso antes, ¿sí? Absoluto. Creo que cuando te preguntaba estaba hablando de este paso antes, yo estaría hablando de estos pases. Perfecto, por eso digo, el primer paso es ser honesta y desde cómo lo hago, porque si yo me enfrento de otra vez, vos cuando eras chiquita me abandonaste, no me di, entonces no hagas nada, por eso es importante comprender, y yo quisiera que llegara a la comprensión de que no es de aquí, porque cómo podés abrir tu corazón si tu papá te abandonó a los tres años, el que me escucha me dice, esta mujer es loca, porque lo está haciendo desde la razón, no importa, eso ya, ¿lo puedo cambiar? No. ¿Lo puedo resignificar? Sí. ¿Quién? ¿Mi papá? No, yo. Muy importante. Acá alguien acaba de decir algo, dos preguntas que dicen, ¿a quién se le cuenta al hijo para que no repita el problema familiar? Ya Adriana lo dijo, pero ahora lo va a repetir para que quede claro. No, 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 le voy a contestar a esta persona, divina, gracias, ahí está la niña, con todo respeto te lo digo, ahí está la niña, ves como la niña enseguida quiere saltar y ya le quiere mandar con todo respeto por favor y gracias, porque yo decía lo mismo, cuando ya me dicen, ya entró en confusión, no hay una confusión, es la niña que pregunta, yo con esto no puedo, que lo resuelve a mi hijo, y así ha sido desde que el mundo es mundo hasta nosotras. Esta señora que te conté hoy, ya viene procesando dos o tres veces, y en el momento más maravilloso encuentra una caja de cartas de su padre del año 40, ¿qué hace una madre? A ver Laura, encuentra la caja, estamos trabajando, ¿no? Ya venís, segunda sesión, ya tenés el milagro de haber encontrado la caja que estuvo ahí hace 60 años en tu casa, para cualquiera ya lo ve, en mi casa, yo, hace 60 años que la tengo, nunca la encuentro, empiezo terapia, terapia no, empiezo una, yo no hago terapia, empiezo una cita con vos, y al mes y medio encuentro la caja, guau, ¿qué hace una mujer con esa caja que la abre? Está, está en el idioma de origen, vamos a poner ruso, que solo lo puede leer ella o más o menos, ¿qué hace con la caja? una mujer que además dice que vamos a empezar a explorar, un poco también para decir que no es fácil el tema, ¿ok? ¿Qué haría una mujer que se encuentra en la caja de las cartas de sus padres? A ver, ¿qué haría? ¿Qué harías tú si te encuentras con esa caja? Y abrir alguna carta para ver de qué fecha es, a quién se la dirigió, de dónde viene, qué está pasando, con todo respeto, permitiendo permiso, ¿no? Porque no están perdiendo. No, pero es un regalo, pero es un regalo, un regalo que te están dando. Ahí están las historias. Bueno, pues esta es maravillosa, lo voy a decir con toda propiedad porque además sabía que yo iba a hablar de esto y si se daba porque esto le ayuda a ella. Con toda propiedad la niña, la niña va y le entrega en la caja a su hijo de 14 años. Es un poco la pregunta que hizo la señora. ¿Se entendió? Yo no puedo con esto. Hacete cargo vos. Inconscientemente, nadie hace esto por mala, por favor. Esa es la lealtad. Esa niña que ahora ya imagino que que ya debe haber sacado las luces, le entrega esto. Toma, yo no puedo con esto. Como decíamos con nuestros hermanitos, ¿viste? Yo lo rompí, decí que fuiste vos, ¿de acuerdo? Pero eso está bien entre hermanitos, pero no está en orden con mi hijo. Yo soy la grande, ahí me está escribiendo. Y claro, pero es muy intenso, es muy intenso todo este proceso. No, 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 claro que sí, está bueno porque tuvo una gran oportunidad, ¿no? Que se le presentó con un mensaje que calculo que habría ahí, ¿no? Maravilloso, y además todo lo que encontró, las lealtades, esto lo digo para que ella entienda, baje esto al corazón que es el momento para que crezca. Este es el momento, si vos tenés una carta, una caja que ni sabías y aparece después que vos decís, bueno, ok, la vida que tengo ya no la quiero, voy a ir a la Adriana, ya está, ya está, es el tesoro, pero no me quiero quedar ahí, me quiero quedar en esto, la caja es para mí porque yo soy la grande aquí, nada le interesa a mis hijos, ¿se entiende esto? Claro. Es mi tema, es mi tema, esto es mío, yo, esto lo puedo manejar yo, porque yo soy la grande aquí, si no, los hijos se ahogan porque los hijos encantados van a venir a socorrernos, encantados, felices, nada más felicidad le genera a un hijo cargar a UPA a mamá. Ok, clave, me parece increíble, o sea, me parece espectacular, no increíble, espectacular este tema de tomar la responsabilidad de sanar uno, no importa que le esté pasando a tu hijo, no importa lo que le pase, sino que la importancia acá es sobre vos sanar la herida que estás representando por haber rechazado el vínculo o rechazado a tu papá, o no importa quién haya sido en ese momento, entonces, todo va a recaer con tu mirada hacia tus padres, cuando eso cambia, cambia también la mirada con tu hijo. Absoluta. Los hijos, ¿entendés bien? Sí, perfecto, los hijos estamos acá, por eso nos llamamos maestros, esto que vos, que estoy contando, lo hice yo cuando era niña, lo hiciste tú cuando era niña, o sea, perdón. Claro, que uno aprende eso, uno tiene que salvar a alguien, tenemos que, sí, al socorrer, o yo soy igual que, o te dicen sos igual a tal, y entonces uno agarra eso y dice yo soy igual y te lo llevas toda la vida con eso, ¿no? Pero claro, pero por eso esta es la magia, esta oportunidad que se nos da después del COVID amor, estamos en cuántica, entonces todo, o sea, los procesos son más acelerados, pensemos en un teléfono, por favor, mi abuela conoció un teléfono así, hola, ¿qué dice? Bueno, estamos hablando de 40 años, no más, sí, bueno, hoy tenemos estas cosas maravillosas, que falta que me lleven a UPA, en cualquier momento sacan cuatro patas y me cargan, bueno, así gráfico como esto, señores y señoras, hagámonos uso de esta energía, esto es tecnología, bueno, si hay esta tecnología, imagínense lo que hay de energía, es simple la pregunta, entonces, sentir que, esto que dijiste vos, perfecto, que yo tengo que ir al origen, y el origen es tomar la vida, y tomar la vida es tal y como fue, fue perfecto, ya no me quiero quejar, vuelvo a repetir, quejar no significa guardar ni tragar, sino redireccionar, como lo hicimos recién, cuando yo le digo, papá duele mucho mi abandono, me duele tanto papá, tanto, 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 y me quedo ahí diciéndole, hasta que mi energía cambia, pero por qué, porque tengo lo más interesante, que es quiero abrir mi corazón, ya no quiero cargar más este, una brasa, si sabes lo que es, brasa, como un carbón, que te quema, un carbón, bien, ya no quiero cargar esto, hace 60, 70, 50, 40 años que lo cargo, hoy, yo elijo soltarlo, wow, ese es el punto, cuando otra vez, porque tú, cuando chiquita, otra vez cargue el carbón, de qué me sirve, a ver, que alguien me explique cuál sería la intención, se me va a la cara a dar al monte, como digo yo, porque somos humanos, me enojo, porque, oh, me dijiste, ¿no? Me doy cuenta, y vuelvo a dejar el carbón, y me vuelvo a poner en el amor, si no puedo cambiar nada, yo solo puedo cambiar ahora, ahora resignificar, y cuando resignifico la historia, y abro mi corazón, porque quiero leerles algo, leerles, hacerles escuchar algo, cuando yo resignifico la historia, y cambio mi corazón, me beneficio yo, me beneficio yo, beneficio a mis ancestros, vivos o muertos, y les allano el camino a toda mi descendencia, imagínense caminar por, no sé, por un campo cerrado, vos, pero qué lindo que vos cuando llegues allá, le digas a tu hijo o hija, vení y seguí, y ellos caminan, la 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 la, la 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 la, ¿no es maravilloso? pero nosotros queremos hacer al revés, un poco como esta maravillosa señora que me regaló esta historia hoy para compartir, nosotros mandamos al hijo adelante, y nosotros atrás, limándonos las uñas, eso es un desorden, yo soy madre, no hija, de este ser, que es el sentido inverso, que ahora la pongo en la contracara, tenemos padres grandes, nos pasa algo, ¿y qué decimos? Que no se entere la abuela, no señores, que se entere la abuela, ella puede con eso, lo que importa es como se lo digo, ¿viste? Le tratamos a los abuelos como si fuéramos a los niños, ellos son los ancestros, los sabios, ¿de dónde va a venir la palabra consciente sabio? Anda a preguntarle a un originario, un yamán, si no le cuenta las cosas al abuelo, si el abuelo tiene la sabiduría, nosotros todo al revés, que no se entere el abuelo, gente, hijos que están gravemente enfermos, quiero quedarme con este, por alguna razón sale, sí, por alguna razón sale, gravemente enfermos, y aún con su gravedad cuidando papi y a mami, por favor, por favor, ¿se entiende lo que digo? ¿se llega acá a lo que digo? ¿Sí? ¿Cómo? Eso es no valorar tu vida, ¿cómo voy a cuidar a papi y a mami si yo no puedo sostener mi vida? El mejor regalo que le damos a papá y a mamá no es devolverle nada, yo lo llamo la, me encanta la metáfora de la joya de la corona, ¿viste lo que hacen las reyes? ¿Vos viste a un rey que diga, ¿qué, devolverme la corona? No. ¿Qué hace la corona del rey? Llegado el momento, se lo entrega a su hijo, y llegado el momento a su nieto. Esa es la mejor forma de agradecerle a nuestros padres, dando todo lo tomado, más todo lo asombrado, al nuevo ser. Y para mí es suficiente. no hay nada que devolver, pero claro, ¿cómo me pagaste? Eso es novela, Corintia y Llavo, novela mexicana, venezolana, argentina, ya está. No más deudas, sino más reproches, sino más de todo eso, que alguien también estaba hablando de eso, que una hermana está constantemente quejándose con ella, de sus padres, y bueno, Adriana ya habló mucho de la queja, dijo, basta de la queja, basta engancharse. Para esa hermana que le habla, la otra hermana que viene, no le ponga el oído, porque vos también te estás quejando encallado, ¿ok? La otra te teatraliza. No tomen que es la otra. Si a mí viene alguien a quejarme de mi hermana, ella me hace el favor de quejarse por las dos. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es mi postura? Es, Marta, te agradezco muchísimo. Para mí mamá está bárbara. Para mí lo que hizo mamá está perfecta. Entonces, Martita no viene más. Pero como a mí me gusta, porque me retroalimenta, o sea, yo mando, lo mismo que las hermanitos, yo lo rompí, pero decíles que fuiste. La nena, las nenas, las nenas y nenes que somos. Ya el nuevo, la nueva humanidad ya está aquí en la tierra muchos años y requiere de mamás, de mujeres y hombres. En el caso mío, que ya los tengo, ya me dice, nena, movete porque vos ya es mamá. Ya no le puedo dar el lujo de haber cuando yo quiera ser mamá. Ya no tengo ese tiempo. Yo, porque yo ya tengo hijos. Los míos volaron, pero también me tengo que saber ubicar como mamá de hijos que ya vuelan. Porque si no estoy en el reclamo. No me llamaste, hijo. No me viniste a visitar. Estamos lo mismo. Ya eso no más. Son flechas, como decía Caís y Bran, son flechas lanzadas por mi arco. Y la flecha no sé a dónde va. Mamá. ¿Sí? Entonces, ser mamá es cuando se concibe, o antes, dicen que como dos años antes, pero eso es para otro tema, y hasta que yo me vaya de aquí, pero yo tengo que, en ese, en ese estado llamado madre, que es inalterable, yo también tengo que ir evolucionando. Porque te imaginás que venga mi hijo de 30 años y le diga, ¿por qué fuiste al cine anoche? ¿O por qué te compraste un auto de 2.000 dólares? ¿Qué te importa, mamá? ¿Sí? Pero sí le puedo decir a mi hijo de 10 años, ¿y por qué te compraste este chocolate en vez de haberte comprado un sándwich en la cantina del colegio? O sea, que yo también tengo que actualizarme como madre. O sea, esto es como todo. El que está en la vida tiene que actualizarse. La palabra que me encanta, me encantó lo que dijiste. Sí, actualizarse. Me gustó esa palabra que dijiste, actualizarse. Esto de sanar esas heridas y dejar de ser la niña herida y empezar a ser el hombre o la mujer también, ¿no? Porque también hay hombres aquí escuchando. Alguien está diciendo acá, ¿ahí dónde está? Mi hijo me culpa de todo lo que le pasa y no me deja ver a mis nietas. ¿Sí? Cuando en vez de mamá somos una carga, los hijos tienen que salir del lado nuestro. Es sabiduría. Entonces, no te van a traer a los nietos para que vos no les cargues. Otra vez, el bosque. Soy yo la que tengo que ir a desmate, a sacar la maleza. Yo, la leona. Yo, el león. No importa, ¿no? Estamos hablando del femenino, pero el hombre es lo mismo. Y qué importante, ¿no? Porque también hay un desbalance. Nosotros últimamente nos adjudicamos la maternidad como propia. Hay un desbalance. ¿No? Mi hijo tiene un papá y una mamá. 50 y 50%. Eso de 99,9% no existe. Existe en mi fantasía. No, pero el hombre me embarazó y no se dé, no importa. Pero ahí, en tu hijo son 50 y 50. Qué bueno que me vino esto. Es muy importante. ¿Para quién? ¿Para mí? No. Para el equilibrio de ese ser. Ese ser está conformado por un papá y una mamá. No voy a entrar en esto de los dientes subrogados porque es otro tema. Pero vamos a hablar de lo natural. Lo que mamá naturaleza diagramó en perfección. Y también el universo dio estas opciones. Porque en el caos también aprendemos. Entonces, también pensar que cada ser tiene una mamá y un papá a quién honrar. No lo conozco, no importa. Está acá. Soy él. Me abandonó. No importa. Gracias que te abandono, mirá qué bien que te va. Por eso, es una resignificación de historia. ¿No? Esto también es importante porque como hemos hablado desde la mujer pareciera que el hombre, no, 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 no. Acá para mi concepto feminista puede ser maten a los hombres. Y es válido para quien lo piense. Pero para el alma sistémica es honro al hombre. En mi caso, mi pareja, honro al hombre por el cual yo tengo estos hijos maravillosos. Y en mi caso, honro a mi padre y a mi madre de igual manera. no me importa qué pasó con mamá y papá. Si me abandonaron, si no los conozco, si me dejan en medio de la plaza 9 de julio en una noche de tormenta. No importa. Sostuvieron mi vida, me dieron la vida. Me la dieron. Y nunca sabré cuánto es el dolor que tuvieron que padecer ellos porque es una lealtad. Esto que quiero, que quede claro hoy. Lo que hacemos que no está en orden es una lealtad. Aunque creamos que estoy eligiendo. Porque acá está la otra, el tema de los niños, que también quiero compartir. Cuando dice, yo no quiero tener hijos. Y sale muy feminista, ¿no? Este es mi cuerpo, yo no quiero tener hijos. Bueno, les voy a dar una mala noticia. Si la vida te conformó, mujeres, porque la vida cuenta con tu útero. La vida, está claro, ¿no? Y si vos tenés una postura de que no querés tener hijos, hay una lealtad. ¿Se entendió? Si vos descubrís la lealtad, la mirás y la honrás y aún ahí tomaste la decisión, recién ahí sos libre y ahí recién elegiste. antes estabas condicionada por la lealtad. ¿Quedó claro? Aun cuando creemos que estamos eligiendo. Yo hice el otro día una metáfora, si yo voy a un campo de parras y siempre voy al campo de parras, lo único que voy a comer en mi vida es que es parra, parra, perdón, uvas. ¿No? Y entonces vengo y te digo, yo elegí la fruta y vos que sos libre que vas para unos campos abiertos me decís, pues no, mira, yo fui y pude elegir naranja, manzanas, ¿se entendió la metáfora? pero como no conocía, no lo viste, no sabías, pensaste que estabas eligiendo a otras en medio de ese campo. Me encantó esa metáfora. Y yo me, y digo, yo elegí la uva y vos me decís, ¿a qué elegiste la uva? Elegí, elegí yo y de repente va otro que tiene más conciencia a un campo más grande donde hay 60 frutas. Así que hay que tener, para elegir hay que ser libre, eso va, ya lo escribí hoy que me lo bajaron hoy y mañana salió. Viste, porque ya uno se pone en campo. Elegir, usarla, hay que usarla, es la palabra que hay que usar, es la palabra ahora que tengo que usar, el querer demo de, elijo, elijo, pero también con estado de conciencia, ¿no? Pará, yo estoy eligiendo en un campo de uvas o yo estoy eligiendo en mi amplitud de conciencia, por eso quiero expandir mi conciencia, quiero ir cada vez a un campo mayor. Me encantó todo, guau, qué información, esta es una gran clase, espectacular, porque hay mucho contenido para toda la gente que acaba de, por primera vez, escuchar todo el tema del abordaje sistémico, el tema de la familia, de las lealtades, todos los temas que hablaste, el tema del orden que también me parece muy importante, el tema de la evolución personal, ¿sí? Trabajar con uno mismo, ser aprendiz, hablaste de muchísimas cosas y bueno, y todas esas historias maravillosas que nos dijiste y las metáforas que nos ayudan a anclar un poco esa información para darnos cuenta, ¿no? de diferentes formas de todo lo que tenemos que observar y tomar la vida. Así que hoy, jueves, 4 de febrero, tomamos la vida, todos los que estamos acá, escríbanlo, hoy tomo la vida, lo que signifique para vos y anda escuchando este vivo y luego vayan todos a la cuenta de Adriana Fresta y síganla que tiene muchísimo contenido y va a seguir viniendo a esta cuenta también para seguir compartiendo y bueno, expandir este campo y conectarnos para el bien de todos, todos estamos creciendo juntos. Primero, quiero agradecerte porque lo que hablábamos cuando hablamos en privado es esto, sembrar, el tema es extenso, el trabajo es árduo, por eso yo a todo el mundo le digo, esto es subirse a la concagua, imaginen por un momento el entrenamiento que tenemos que tener, todo lo que tenemos que hacer y tal vez no lleguemos nunca a la punta de la concagua, pero ya con esto nos da, yo creo que por eso llamo siempre a ser una mujer y un hombre, porque ya no estamos en la ilusión, que no quiere decir tener sueños y concretarlos, la ilusión y la ilusión de la separación que me encantó, también hay otra ilusión que seguimos teniendo, la ilusión de que mamá y papá me vean, me miren y les voy a dar una pésima noticia, papá y mamá no nos van a mirar nunca, y entonces ahora yo ¿qué hago con eso? Ahora me miro yo, ¿no? Y no uso un término que también anda dando vuelta por ahí que voy a dar mi mirada y ahora yo me maternizo, no, yo no me maternizo, yo no puedo ser mi madre, yo conecto con mi madre, yo conecto con mi madre, yo tengo a mi madre aquí, tengo a mi abuela, tengo a mi abuela materna ahí, porque ya sabemos lo del útero, lo dejamos para otro live, para no dar tanta información, entonces yo la tengo acá a mi mamá y a mi abuela y a mi abuelo y a mi papá, no están allá, entonces, pero es que me voy a utilizar ese término que para mí no, mi campo dice que no y respeto al campo que le diga que sí, maternizar lo hace solo una madre para con el hijo, yo no maternizo perro, no maternizo, y tengo un perro divino que anda ahí, que está dormido, que se ve que está así, sereno, diciéndonos que vamos bien, entonces yo ¿qué puedo hacer? Hacerme cargo de este ser maravilloso que soy, con mis luces y con mis sombras y consciente que yo puedo ir a ser mariposa, pero eso depende de mí, de mí. La energía es un océano gigante, vos, yo y todos los que están aquí vamos a ir al océano a buscar agua, llegamos todos y yo llego con esto, a buscar agua con esto, al océano, el otro llega con una tapita, con un dial y viene uno que nos damos vuelta y trae 66 camiones cisterna, ¿qué pasó? ¿el océano o la persona ávida de tomar lo que está disponible para cada uno de nosotros? Claro, el señor que traía los 60 camiones tuvo que gastar dinero, organizarse, buscar los camiones, los camioneros, el tiempo, la gasolina, cucu, 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 ¿no? Yo fui tan fácil con esto y después me quejo. Otra vez, hago fiaca. Bueno, me encantó, me encantó, muchas gracias Adriana, ya vamos a seguir conversando porque nos vamos a extender acá, hacemos fogón, nos vamos a quedar la semana que viene. Hacemos más y fogón y nos quedamos. Sí, saquen las empanadas, el vino, todo lo que quieran. Bueno, las sacamos desde el corazón. Desde el corazón sentimos que la energía, los que nos acompañaron, agradecida infinitamente, esperando que la siembra haya, todos los que estamos hoy acá, tengo la certeza que a partir de mañana van a empezar a ver las primeras opciones del tallo y quien persiste y consiste, como este señor que fue a buscar al océano con 66, creo que dije, camiones, sucederán ustedes, que mañana y pasado empiecen a ver la planta, la única que es importante, esta, la que soy yo. Me encanta. Muchas gracias. Y ahí entró mi hijo, causalmente y acaba de entrar mi hijo. Así que lindo, así que desde este lugar, desde este lugar a mi hijo, le digo a todos los hijos, honren a papá y mamá. En el planeta todos somos hijos e hijas, así que honremos a papá y mamá. Ese es el camino, esa es la mejor tarjeta de crédito, el mejor préstamo que nos puede dar la vida, porque en realidad, papá y mamá es un préstamo por un tiempo, solo por un tiempo y después seguimos solos. Me encantó. Gracias. Me encantó. Gracias. Un placer estar contigo. No quiero decir nada más, quiero cerrar con esto que vos dijiste, que se queden con esas palabras. Un beso enorme, Adriana, un beso para todos los que nos acompañaron. Quédense con toda esta información. Hoy es un gran día. Ya lo siento, lo siento, lo siento. claro que sí. Un beso gigante. No, no repito. Y cerramos la... Y todos los que estén ahí, lo repetimos juntamente, lo cerramos con el... Tomamos la vida. Yo tomo la vida. Yo tomo la vida. Hay todos. Yo tomo la vida. Gracias, así cierro. Gracias por... Un beso. Un beso enorme. Gracias. Chao.